Gomba algo anímate, presenta y feliz navidad. Darwin tenemos unas buenas noticias, Tobias va a venir aquí a traer su laptop para jugar. Que bueno Gombala jugar con Tobias un minijuego. Y no ha que hacer travesuras. Bien Gombala jugar con Tobias, 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 Tobias. Hola Gomba Lidar, ya llegué a jugar con usted. Hola amigos, bienvenidos Tobias para jugar con ustedes. Bien a usar los puntos para el minijuego con Validarlo. Vamos Tobias a comprar el minijuego con los puntos. Te vamos a ganar, chau Tobias. Y yo les voy a ganar, jajajajajaja. Estoy de tanto jugar y vencer. Señor Tobias, juega con nosotros y no te rindas. Vamos Tobias, no te rindas, por favor, ¿a qué queremos seguir jugando? Ya me canse de estar apresurado usando la laptop. Tobias, ¿cómo te atreves a tirar tu computadora al piso? Pinche pendejo de mierda, Tobias. No, ya se fue Tobias. Hasta se enojo Tobias cuando le ganamos. Con Validarlo siempre se meten en pequeñas y espontas tiradas por 68, 47, 67, 46, 47, 24, 24, 24, 24, 24, 24 años por rascar los puntos de un minijuego. Gracias por la emoción y festeamiento. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡AH, YAAA! Gracias por ver el video.